... Bien, pues bueno, nos encontramos en la fase provincial... ...en nuestro concurso de seguridad vial... ...que tanta alegría y tanto éxito está teniendo... ...y está teniendo éxito y nos está dando tantas alegrías... ...precisamente por la labor de muchísimas personas ¿no?... ...como es fundamentalmente desde la parte del área del ayuntamiento... ...con Joaquín al frente... ...y una serie de personas que son voluntarios de toda índole... ...además y lo hacen de manera altruista... ...en representación de las autoescuelas... ...y de conocidos del mundo de la seguridad vial... ...y que son los que con su esfuerzo, con su trabajo... ...dentro de lo que es el parque, el conjunto de actividad... ...el parque infantil de tráfico de Linares... ...pues idearon este concurso... ...que como digo, se va desarrollando, se ha desarrollado... ...celebramos los locales, se celebraban los locales... ...así se ha hecho en los distintos municipios... ...y estamos en la fase provincial... ...donde han acudido 15 municipios de la provincia de Jén... ...con un elenco de participantes... ...muy, muy informados... ...es sorprendente como los niños y las niñas... ...están introyectando y asumiendo los contenidos... ...de la seguridad vial como les está gustando... ...y a través de este concurso, a través del juego... ...a través de aquel concurso que todos conocemos... ...por lo menos que tenemos cierta edad de 60 puntos... ...que es un simulacro de aquel concurso que había antaño... ...hace muchas décadas... ...y que bueno, está claro que es un modelo que está vivo... ...y que permite que a través de, como digo, del juego... ...una metodología dinámica... ...pues que los niños y las niñas se vayan preparando... ...para ser peatones y conductores en el futuro... ...esa misma mentalidad es la que tienen asumida... ...en los demás municipios... ...como decimos, en este provincial se han presentado... ...y que está siendo muy reñido... ...y esperando, lógicamente, en virtud de los resultados... ...de estos concursos que se producirán... ...además a nivel provincial en otras provincias... ...de las ocho provincias andaluzas... ...en el próximo mes de abril se celebrará la fase autonómica... ...donde concursarán estas ocho provincias... ...y además Ceuta y Melilla... ...y eso pues nos llena de satisfacción... ...porque nuestro objetivo que era... ...en un principio corto o simplemente en el ámbito local... ...para todo lo que es en la sociedad linarense... ...dinamizarla en cuanto a la formación y la prevención... ...en materia de seguridad vial... ...pues se ha extendido y lo estamos extendiendo de hecho... ...y potenciando y promocionando a través de este concurso... ...pero hay que agradecerle a todos los que hacen posible... ...como decía anteriormente... ...estas personas aquí en Linares... ...otras personas y otros docentes... ...los demás municipios, en concreto en la provincia... ...estos 15 que se han presentado... ...y además a nivel andaluz... ...pues lógicamente queremos implantar y consolidar... ...ese concurso autonómico... ...que lo vamos a celebrar en las próximas fechas... ...en el mes de abril por primera vez... ...y que contamos con que va a ser un éxito... ...como ahora mismo lo viene siendo... ...y si Linares ha sido un referente... ...en su momento y el otro día... ...nos agradaba muchísimo la noticia de que el ajedrez... ...iba a ser asignatura obligatoria en los centros educativos... ...pues por estas estamos empezando también... ...nuestro objetivo es que con el tiempo... ...la seguridad vial sea una materia también obligatoria... ...dentro de... ...y contemplada de una manera transversal... ...dentro de los programas educativos... ...de tal manera que... ...que bueno, que coja el empaque... ...y sobre todo por la necesidad de las personas... ...porque al fin y al cabo son edades escolares... ...en las que se asumen los conocimientos... ...se asimilan y se introyectan a través del juego... ...y que por supuesto formará esos niños y niñas de hoy... ...en un futuro, hombres y mujeres... ...que van a ser peatones, que van a ser conductores... ...y lo bueno de esto es... ...nunca, la prevención, siempre lo digo, es un tanto ingrata... ...porque no se puede cuantificar... ...no podemos saber lo que no va a ocurrir... ...pero si sabemos que estamos haciendo lo correcto... ...para que no ocurran muchas cosas que serían... ...entre comillas, desgracias en un futuro... ...y por eso nos sentimos tan satisfechos... ...y tan orgullosos y como siempre... ...dando las gracias a la Dirección General de Tráfico... ...dentro de la provincia de Jaén... ...a los distintos organismos... ...y además esperamos contar con... ...algún representante a nivel estatal... ...para la fase autonómica precisamente... ...por eso, porque queremos darle esa relevancia... ...y andar ese camino que también se ha dado con el ajedrez... ...y que en materia de seguridad vial... ...que nos va a la vida en ello... ...nunca mejor dicho... ...pues también sea un contenido en los programas educativos... ...obligatorios... ...porque... ...por sentido común, ni más ni menos... ...bueno, ahora mismo no hemos puesto la fase autonómica... ...como un objetivo... ...real, ya que se va a producir... ...no descartamos ni mucho menos una fase nacional... ...si somos vivos, como decía mi padre... ...el año que viene... ...probablemente haya una fase nacional... ...porque, pero para eso ya necesitamos... ...como es natural, la complicidad... ...de organismos estatales... ...ya de la Dirección General de Tráfico... ...a nivel de Madrid... ...pero que sí, por supuesto que está en nuestro horizonte... ...es un objetivo que ahora mismo... ...no es inmediato... ...porque tenemos que consolidar, como digo... ...esta fase provincial y locales provinciales... ...y la autonómica... ...pero lo otro está, pues a punto... ...es lo que nos toca después... ...y como esperamos que todo salga bien... ...pues queremos ser precisamente referente... ...que Linares sea referente... ...en esta materia que tanto nos preocupa... ...porque son nuestros hijos, nuestras hijas... ...y los ciudadanos del futuro... ...no tiene más vuelta de hoja... ...lo importante que es esto... ...efectivamente, sí... ...nosotros en ese sentido... ...precisamente nos... ...hemos desarrollado toda nuestra dinámica... ...todos nuestros concursos y demás... ...como en las demás provincias lo están haciendo... ...y lo tienen que hacer... ...lo estarán desarrollando ahora mismo... ...todo ese proceso... ...y bueno, y... ...y los citaremos pues para... ...para que en Linares se... ...concurse... ...y aquí se... ...se vaya... ...ese primer... ...no digo experimento... ...porque es la... ...pero sí es la primera... ...el primer concurso de carácter autonómico... ...y yo creo que... ...que lo importante de esto es... ...sobre todo la mentalización... ...que se produce... ...a nivel docente... ...a nivel social... ...en general... ...y sobre todo... ...que... ...que va a adquirir un carácter autonómico... ...un carácter regional... ...con lo cual... ...juntos... ...podremos hacer muchas más cosas... ...y juntos... ...pues podremos desarrollar... ...y sobre todo potenciar... ...la seguridad vial... ...para que... ...que ya digo... ...sea un contenido... ...como... ...esperamos que sea... ...en materia educativa. Buenos días... ...yo como representante... ...de la Jefatura de Tráfico... ...que nuestro principal objetivo... ...es la seguridad vial... ...sin ninguna duda... ...felicitar... ...la gran labor... ...que está realizando... ...el Ayuntamiento de Linares... ...como habéis dicho antes... ...ya es un referente nacional... ...en el tema de la educación vial... ...pero no solamente... ...por los concursos... ...que están organizando... ...y que la meta... ...como ha dicho el alcalde... ...puede ser... ...a nivel nacional... ...que es todo un hito... ...sino por la labor... ...que desarrollan día a día... ...con el parque infantil... ...y en otras materias... ...como antes hablaba con el alcalde... ...en temas ya de formación vial... ...más profesional ¿no?... ...aquí... ...lo más importante... ...y lo que ha quedado claro... ...es que los niños se están formando... ...y se están educando... ...están formando en educación vial... ...que lo están demostrando... ...en la contestación de los cuestionarios... ...y se están educando... ...que es lo más importante... ...están adquiriendo unos hábitos de conducta... ...que les va a ayudar a... ...a dar solución a los problemas... ...que el tráfico crea... ...si se forman bien ahora... ...que son pasajeros... ...que son ciclistas... ...y que son viajeros... ...sin ninguna duda... ...luego van a ser buenos conductores... ...y con proyectos tan importantes... ...como este que se hace en Linares... ...se está consiguiendo que España ya... ...esté en el quinto lugar... ...en mejores cifras a nivel europeo... ...que era impensable hace unos años... ...hemos pasado de los últimos lugares... ...no hace muchos años... ...hasta el quinto lugar... ...solamente está por encima de nosotros... ...Suecia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca... ...y estamos por encima de países... ...como Alemania y como Francia... ...y bueno y la jefatura provincial... ...siempre va a estar al lado de proyectos de este tipo ¿no?... ...la seguridad vial... ...es un problema de todos... ...y tenemos que tener el compromiso de todos los poderes públicos... ...este concurso es un ejemplo... ...aquí de colaboración de las tres administraciones... ...de la local, de la autonómica... ...con la delegación de educación... ...de la administración central como es tráfico... ...y de entidades privadas como son las autoescuelas... ...la policía local que está muy representada aquí... ...que se han encargado de formar también a los niños... ...que es un cuerpo importantísimo... ...para nosotros es muy importante que ellos estén involucrados... ...en la educación vial... ...por supuesto que va a contar con nuestro apoyo... ...ya la directora general está invitada a la fase autonómica... ...no sabemos si podrá venir por el motivo de agenda... ...y si se organiza la fase nacional... ...bueno primero para la jefatura va a ser un orgullo... ...y para la dirección general por supuesto que sí... ...le he dicho antes... ...la dirección general trabaja... ...como objetivo general principal la seguridad vial... ...todo va encaminado... ...hay unas medidas preventivas que es por lo que apuesta... ...como es la educación vial y la formación vial... ...luego hay otras medidas que gustan menos... ...que son a más corto plazo... ...como las medidas punitivas... ...como el tema del permiso por puntos... ...y la política de seguridad vial... ...pero sin lugar a dudas todo enfocado... ...a la disminución del accidente... ...que es el principal problema... ...que se crea con el tráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!